Y regresamos con la de Omar Niño. Omar Niño, un peleador de Guadalajara. Ya llegó la oportunidad, pues, la tercera oportunidad. Ahora sí, como dicen, la tercera es la vencida, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pensaste cuando te ofrecen la pelea? ¿Qué dicen? Ah, se me hace que piensan que iban a agarrar... Sí, pensaban que ya iba yo, exacto, pensaban que iba a ser una pelea más, donde, pues, nada más iba a... Ahora sí que de pasada, pero no, digo, llevé yo años entrenando, unos dos, tres años entrenando con Ernesto Salgado, el tío. Y, pues, íbamos a correr al nevado de Toluca, los cerros. Y, pues, eso me daba la confianza que tenía otra preparación completamente. Muy diferente. Muy diferente. Entonces, todo eso me dio la confianza, aparte que lo conocía y, no sé, sabía que él iba a ganar. Y todo el mundo me decía aquí, incluso los periodistas locales, me preguntaban, oye, después de esta pelea, ¿te piensas retirar? Me dicen, como que... Sí, es más claro, ¿no? Y me insistían, no, es que yo voy a ganar, voy a ser campeón del mundo. Sí, pero en dado caso me llegara, te vas a reter, ¿te piensas retirar? No, yo voy a ser campeón y así insistían de que, pues, ¿qué va a hacer de ti? Sí, sí, sí. Me puedes perder, ¿no? Es como que pensándolo, oye. Exactamente. Pues, sí, era un boxeador grande, tenía 33 años, ¿no? Ya había pasado 18 años desde que inicié mi carrera. Y, pues, pero yo estaba seguro, seguro, completamente. No había, pero la más mínima duda de que yo iba a ser campeón del mundo. Estaba yo, pero totalmente seguro. Y, pues, se reflejó en la pelea, en la preparación que hice y la confianza en que me tenían. Y, pues, aquí ahora sí que aquí está el resultado. Estoy viendo el que todo el mundo quiere. Siempre que empiezas en la posición que estás morro, es el cinturón que te viene a la mente. Pero con todo lo que te decían los periodistas, con todo lo que te decía la misma gente, ¿qué pensaba Gilberto cuando lo estaban vendando? Pues, de repente, como que estás ahí, pero te vas, ¿no? Como que, puto, te imaginas mil cosas. Sí, pues, pensaba que iba a ser una gran noche. De verdad es que yo sentía, sentía mío ese campeonato. Ya sentía que ya iba a ganar. Sentía que solo era cuestión de tiempo para que se hiciera realidad. Se diera ese momento. Yo decía, esta es mi noche. Esta es mi noche. Hoy ganar. Hoy es el día. O sea, lo sentía, lo vivía. O sea, lo podía yo sentir así literal de que ya me senté campeón del mundo. Cuando lo sentía en mi cuerpo, o sea, lo recuerdo y me erizo. Porque sentía, tenía esa sensación de que iba a ser campeón del mundo. ¿En dónde fue? Fue aquí, en Merian y Poliformes, un lugar muy grande, muy bonito, que hicieron especialmente para el boxeo. Actualmente le pusieron duela y lo usan para básquetbol, pero ese lugar fue hecho para el boxeo. Para el boxeo. Estabas ante tu gente. ¿Qué decías cuando ibas caminando por ese túnel que de repente se hace largo, de repente se hace corto y escuchando la música y como... ¿Te pasa tu vida? ¿Qué te gusta que tardemos? ¿Un minuto, 20, 30 segundos en llegar? Sí, fue la diferencia. Yo debuté en ese lugar. Yo debuté en ese lugar. Y recuerdo la primera vez que entré el nerviosismo que tenía y el miedo, porque todos tenemos miedo. Todo el mundo tiene miedo a la hora de subir. Y sí me acuerdo que tenía miedo. Y ese momento, cuando iba al ring, como dices, era completamente diferente. Me sentía yo confiado, con mucha confianza y sabía que tenía la experiencia y sabía que era el momento porque había yo hecho una gran preparación. Y te digo, todo, 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 todo indicaba que esa noche yo... No había de otra que iba a ser campeón, ¿no? Porque vete ya con esa confianza y como dices, tú sabías y sentías en ese aspecto. Primero, segundo, tercer round. ¿En qué round te das cuenta que dices? No, creo que sí. Creo que esa noche es mía. Sí, ¿no? Enseguida, en el primer round, de hecho, creo que en el primer minuto, el primer round, ¡pam! Vamos a la lona. Y cada que... Y durante toda la pelea, siempre que lo tocaba, se andaba tambaleando, cayendo. Omar Niño, y pues en el octavo rano, otra vez lo volvía a tumbar. La verdad es que, digo, me han preguntado muchas veces de que quién es el boxeador que más fuerte ha sentido que pega. La verdad es que a un tal Titi Maldonado, que peleé con él, creo que de Mexicali y por allá, lo tenía Erick Morales en su tiempo. Erick Morales me llevó, fíjate, a pelear en su empresa y peleé con él. Y yo le gané a ese Titi Maldonado, y se lo dije, porque lo dejé así. En casa. De desfigurado, sí, y pues le dieron la pelea a Titi Maldonado. O sea, el pegado durísimo cuando tienes idea. Él me doblé al cuerpo 15 días después de pelear con él. Pero Omar Niño, o sea, también era uno de los boxeadores que más fuerte pelea pegado. O sea, por eso dijimos, ¿por qué no lo acabaste? ¿Por qué no te fuiste sobre él? Porque cuando me pegaba, o sea, me pegaba y sentía yo cosquillas hasta la punta de los pies, te hora de saber cómo te entumes cuando te golpea. Entonces no podía yo lanzarme porque era peligroso. O sea, yo sentía peligro. Y no me podía lanzar así porque aparentemente pude haber acabado con él. Pero pues la precaución y en cualquier momento todo el trabajo que había hecho, pues prefería mejor algo, boxeo con estrategia. Le llamamos en el boxeo, le dábamos bola cuando tienes que estás segura y que vas arriba en las puntuaciones. Eso lo hice en el último round, ya salí, solo boxeé, me moví y ya teníamos la pelea. Sí, porque ya sabes que traes el ropa, que me expongo. Exacto. Porque hay veces que dicen que, y no, no hay veces, es verdad. Cuando alguien está tocado y más es cuando alguien me lo he dado porque sacan un volado o algo. Y sí, se mira porque yo intenté, me fui sobre él y fue cuando más, ¡pam! Y empezó a tirar más golpes, entonces me hice para atrás y ya afintándole y esperando el momento indicado otra vez. Yo sé que no hay palabras cuando te levantan la mano, pues dices, puta, la tercera fue la vencida. ¿Qué pensaste? ¿Qué te dijiste a ti mismo? Y como que te andan la mano a ver en la prensa y prensa, ¿verdad? Qué obolic, cabrón. Así es. ¿Qué pensabas en esa? Sí, a muchos se los dije porque hubo un periodista así descarado que un día me dijo, es que tú no vas a ser campeón del mundo. Y luego cuando bajé del ritmo, se acercó y dije, ¿te acuerdas que tú dijiste que no vas a ser campeón del mundo? Mírame ahora. Y como tú dices, cuando me alzaron la mano, la verdad que lo que dije fue, todo valió la pena. Todo valió la pena. Todo valió la pena. O sea, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que pude haber pasado en la vida por ese momento valió la pena. Y hasta la fecha, puedo decir que valió la pena y que vale la pena desde el momento que decidí ser boxeador. Hasta ahora ha valido la pena. Pues yo creo que sí, porque te voy a decir la verdad. No nada más estás dentro de los, en los libros de la historia del boxeo mundial, no nada más estás dentro de los libros. Ah, es campeón de Mérida, no. Estás dentro de los libros mundiales, que los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, cuando vean el camino, pesos mínimos. Ah, no manches, ahí está mi papá. Vas a aparecer, todo el mundo va a estar en boca de todo el mundo también. Así es. Yo sé de eso, como dices, todo el mundo quiere ser campeón del mundo, todo el mundo quiere llegar. Pero no todos lo pueden. Pero no todos pueden. Hay quienes se rinden, hay quienes no son disciplinados, hay quienes no se lo creen, que lo pueden ser. Y pues al final no llegan, pero uno que quiere, que insiste, y pues que se tiene fe más que nada, que nunca se da por vencido, pues está un hecho de que cualquier persona, cualquier persona que sea disciplinado, que quiera realmente ser, lo puede ser. Y eso no, no, la gente no lo entiende, no, no lo comprende, no lo llegan a entender, de que cualquier, es que cualquiera lo puede hacer, no cualquiera, tiene que ser disciplinado, esfuerzo, sacrificio, soportar muchas cosas que se tienen que soportar, pero sí cualquier persona que esté dispuesto a pagar ese precio, lo puede hacer. Pues yo creo que toda la gente ya últimamente se escude en las redes sociales y te tira, sino como boxeador, no, que esto está fácil, no, que esto, pues yo los invitaría, por ejemplo, ahorita nos va a platicar, un boxeador, aparte de que entregas la vida completamente y sí haces un poquito un paréntesis con la familia. Gracias.